Música Pilota de gol para Beluche, defina dentro del área que está... ¡Gol! El centro que ya viene de Borguelo... El domingo pasado te preguntaba el tema de que la mayoría de ustedes son hinchas, ¿lo viven como eso más que nada hoy? Es bueno, fíjate que somos todos pibes y por eso estamos así tan locos con tantas ganas de festejar y bueno, la gente también vino, muchísima gente y es para toda esa gente que vino de allá.